Música Creo que nos pedimos muy temprano, pero este equipo tiene carácter, se sabe sobreponer, no nos salimos de lo que pretendíamos de nuestro fútbol, no nos volvimos locos, después empatamos, después ante la expulsión pues tuvimos que modificar, pero siempre le digo que el equipo a veces que tiene que uno arroparse, apuntarse y más como no menos, y buscar ir a la contra, el equipo se ordenó bien, el equipo hizo las cosas bien, aún con un nombre menos y estuvimos a punto de llevarnos los tres puntos. Música Creo que ellos ya saben, cuando tienen jugadores con esta calidad, con estas características, están adaptando pronto, tenemos tres, cinco semanas, es el segundo partido y ustedes ven que el equipo físicamente, lo que pretendemos tácticamente lo está haciendo, y la verdad, por momentos tenemos la posición de pelota, tenemos jugadas de gol, y siempre somos de la idea de que semana a semana se tiene que ir mejorando, porque al ser lo bueno, y trabajar en lo que nos hizo falta en este partido, entonces, vamos por buen camino, la fecha 2 y los objetivos son altos y con este grupo, con el carácter que muestran, creo que podemos lograr los objetivos propuestos. En el caso de Diosorio, la tarjeta que se condiciona bastante temprano, y un favor en esa posición tiene que ser bastante riguroso, ¿cómo analiza usted las dos tarjetas que se ponen? Fíjate que, yo estoy más, viendo que hace falta el equipo, a lo mejor fue muy tempranera, no sé si fue justo o no, la verdad, pero sí te condiciona, sabemos que Osorio fue así al límite, y es a veces la toma de decisiones que tiene el jugador ahí, jugó en lo medio del tiempo con una tarjeta de monetización, pero como les digo a los muchachos, hoy de la idea de que tiene que manejar todas las circunstancias en un partido, y bueno, pasan estas cosas, es un partido tan intenso como lo fue hoy, y bueno, afortunadamente todo el equipo, todos los muchachos se juntaron para minimizar esas posiciones. Profe, luego del empate de antiguo por ahí, el partido se trae un poco, pues analizar obviamente, bueno, cuesta encontrar en los espacios las comunicaciones para poder anotar. Sí, sabemos comunicaciones, es un buen equipo, tiene jugadores muy buenos en todas las líneas, entonces nosotros tenemos que buscar, por un lado y por el otro, para atarquear situaciones de gol, no es fácil, es complicado, ustedes mismos, acá la prensa, la prensa, todo el gobierno nacional, dicen que comunicaciones es el equipo a vencer, y bueno, nosotros hacemos su trabajo, y creo que fue un buen partido hoy. Híjole, me preguntas, saben ustedes que a mí no me gusta hablar de la individual, ustedes se dan cuenta que este muchacho, un hijo con toda la humildad que quiere sumar, es un chavo que se ha adaptado muy bien, con sus compañeros lo ven de buena manera, y el mismo ha comentado que llegó a un gran grupo de los futbolistas, se está sorprendido también de que hay buenos jugadores sacando temas de imagen del equipo de antiguo, entonces, te pregunto, te contesto una pregunta, pero en general el equipo de antiguo, muy bien. Perfecto, gracias por estar seguimos en vivo acá, y te lo puedo usar, ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, quisiera que para mis otras unidades de Guatemala, pudiera hacer un análisis de antes de la expulsión y después de la expulsión, ¿qué fue lo que presó Toño Torres Servín en el momento, en ese límite entre la expulsión y el cambiar la cara al equipo totalmente para poder utilizar estrategia, y no dejar vencerse y buscar la victoria, porque casi la tiene, ese disparo que topa en el paral y la que saca Calderón, pues pudo haber cambiado la historia. Sí, mira, la realidad que tengo, siempre se dice que hay que tener 3, 4 jugadores que manejen varias posiciones, afortunadamente acá en el equipo hay jugadores que manejan diferentes posiciones, ¿Qué quisimos hacer? Fortalecernos atrás, primero frenar a los delanteros de ellos que son muy peligrosos, después arroparnos bien, arroparnos bien para buscar la contra, y los que entraron de cambio lo hicieron muy bien, refrescamos la media cancha, refrescamos las bandas y la zona de atrás, entonces creo que, pues casi resulta, porque casi nos llegaron los 3 puntos, pero esto es por la concentración y la competencia que hay dentro del equipo. ¿Quiere usted, profesor, que los 5 cambios fueron una ventaja para poder hacer ese recambio completo que hizo, y poder sorprender? Yo te digo que sí, porque la expulsión creo que fue a minutos 5, yo no recuerdo, y son 40 minutos, actualmente jugar con uno menos es complicado, entonces hoy hicimos poder esa ventaja de los 5 cambios, parece que me faltó uno, pero hicimos 4 que nos dio para apostar, a lo mejor con 3 no nos da, pero hoy afortunadamente, y a través de esta regla y a la disposición de los muchachos, podemos compensar el partido. Por último, profe, se ve que tiene un equipo completo tanto adentro como en la banca también. Sí, sí, creo que los 11 que inician y los que quedan fuera tienen mucha capacidad, y lo que yo más destaco de este equipo es que hay una gran unión, una gran unión de grupo, de equipo de grupo, y ustedes vieron el partido anterior, este partido, los cambios, entran con las mismas ganas, no dan paloca por perdida, y se ve, se juegan dentro de la cancha todos, eso es bueno, y eso es la cantidad para seguir trabajando. Profe, ¿habrá algo que haga falta por ahí? No, yo creo que van a salir con detalles semana a semana, hay que corregir concientas, pero son muy pequeñas, más bien con la actitud que tienen, con la exposición va a ser más fácil corregir. ¡Gracias!